¡Hola chicos! Bienvenidos a la lección de hoy. Juntos aprenderemos sobre el Consejo de Ministros. Un ministro es un funcionario elegido por el presidente para ser la autoridad de un ministerio. Y los ministros reunidos forman el Consejo de Ministros, que a su vez tienen un presidente. En la actualidad, el Perú tiene 19 ministerios y son las entidades responsables de implementar políticas que favorezcan a todos los peruanos y que resuelvan las necesidades del país. Ahora tengo una misión. Visiten esta página y elijan al menos un ministerio para revisar cuáles son sus funciones. Y si no saben leer, no se preocupen. Pueden pedir la ayuda a mamá, a papá o algún adulto en casa. ¡Chao! ¡Espera! Es momento de jugar a la trivia. ¿Qué ministerio garantiza la soberanía, independencia e integridad del territorio y participa en el desarrollo nacional, en operaciones humanitarias y en la gestión del riesgo de desastres? A. Ministerio del Interior B. Ministerio del Ambiente C. Ministerio de Defensa La respuesta correcta es... Alternativa C. El Ministerio de Defensa garantiza la soberanía, independencia e integridad del territorio y participa en el desarrollo nacional, en operaciones humanitarias y en la gestión del riesgo de desastres. La respuesta correcta es...